Las filas opositoras que un día se cerraron en Venezuela en torno a Juan Guaidó se fueron rompiendo hasta saltar en pedazos. Y contra la voluntad del que otrora parecía el líder indiscutible, la mayoría antichavista optó por presentar candidatos a las elecciones regionales y locales el próximo 21 de noviembre. Guaidó lo dejó claro cuando el presidente Nicolás Maduro anunció la fecha de los comicios e invitó a todas las formaciones a presentar sus candidaturas. Ante la oferta, el expresidente de la Asamblea Legislativa respondió con un no rotundo pero sirvió de poco. Hasta los suyos optaron por concurrir a las elecciones como una forma de ir ganando terreno político. El poder de convicción y mando que un día tuvo en el seno interno opositor se ha perdido a la vez que se han ido incumpliendo promesas, lo que minó la confianza de quienes habían depositado toda su esperanza en el que se presentaba como el mesías y presidente absoluto del Ejecutivo y el Legislativo, unas atribuciones sin precedentes en cualquier país que respete la separación de poderes. Para Guaidó, la solución al conflicto que considera vive el país caribeño no son unas elecciones regionales y locales, sino que lo que resolvería los problemas de Venezuela serían unas presidenciales que él mismo debería haber convocado en los 30 días siguientes a su proclamación como presidente interino en enero de 2019 si se atuviera fielmente a la Constitución. Pero no lo hizo en ese lapso ni en los más de dos años y medio que ha pasado desde entonces y en los que se sigue aferrando a un interinato sin fecha de caducidad, una atribución que no contempla la carta magnan y la legislación del país. El incumplimiento de esta y otras promesas hizo que tanto la ciudadanía como los opositores que lo arroparon en ese supuesto mandato se hayan desmarcado para trabajar en otra dirección por la recuperación del país y entre estas tareas contemplan la de buscar el control de algunos estados y alcaldías a través de las elecciones del 21 de noviembre. Venezuela celebra el próximo domingo elecciones regionales y locales para elegir 3.082 cargos en total distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los consejos legislativos y 2.471 concejales.